¡Hola chicos! Aquí Chukai nuevamente y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos toca un capítulo referente a cómo dibujar manga desde cero y paso a paso, pero obviamente en su versión a mano. Recuerden que llevamos en paralelo nuestros tutoriales de manga digital con el programa Medibank y obviamente también debemos hacer la misma versión para los que les gusta el estilo clásico y seguir dibujando a mano. Bueno, en este video estamos configurando y preparando nuestro espacio de trabajo y nuestros materiales. Por lo tanto, es indispensable que nosotros tengamos un conocimiento avanzado de los materiales que tenemos disponibles para comenzar a dibujar nuestros mangas. Yo en este caso estoy mostrando algunos de mis materiales que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo, como son estos Copic, que son tiralíneas y esta versión que se asemeja a un Bruch Pen. Obviamente ustedes pueden tener los mismos materiales o materiales diferentes dependiendo del país donde ustedes estén y dependiendo de la economía o el alcance económico que ustedes tengan. Entonces, independiente de los materiales que tengan, es indispensable que previo a cualquier desarrollo o a cualquier trabajo de dibujo, ya sea manga o ilustración de cualquier naturaleza, hagamos esta prueba o este pequeño test para saber cuáles son las propiedades y las características de los materiales que tenemos a disposición. Vamos a hacer esta especie de grilla trazada con regla, con algún lápiz, y vamos a comenzar a colocarle nombre. ¿Qué le estoy colocando? Lo que estoy haciendo acá, estoy anotando principalmente la marca o el tipo de tiralínea de las distintas marcas que yo tengo a disposición dentro de todos los materiales que yo tengo. Entonces, estoy enumerando en cada una de las filas un tipo de tiralíneas diferente. Los estoy individualizando por marca y grosor principalmente, para poder diferenciarlos adecuadamente. Entonces, en las filas horizontales voy a colocar los nombres de los distintos tiralíneas o plumones que yo tengo. Lo que estoy haciendo es colocar como referencia todos los elementos que tengo para entintar. Cada uno de los elementos en la fila corresponde a un tipo de material que yo tengo disponible para entintar. Y esto nos va a servir entonces para hacer las pruebas que vamos a ver más adelante. Ok, coloqué algunos tiralíneas Stadler que yo tengo, también algunos plumones al alcohol, y en la última fila coloqué la marca de la tinta china con acrílico que yo generalmente utilizo cuando trabajo con plumas. Ok, entonces, tengo a disposición todos esos elementos para entintar. ¿Qué es lo que vamos a colocar entonces en la parte superior? Todos los elementos o materiales que yo voy a utilizar o que yo quiero probar, si es que me sirven, para, por ejemplo, colorear o agregar sombras a mis dibujos o mis mangas. Ok, hay dos opciones, obviamente. Una que ustedes simplemente lo hagan en blanco y negro y agreguen tramas en digital, por ejemplo. O la otra es que quieran hacerlo a color. ¿Ya? Para cualquier persona que quiera dibujar una ilustración a mano, a color, y tiene una determinada cantidad de materiales disponibles. Los materiales que yo personalmente tengo disponibles en estos momentos son Copics, para poder colorear. También tengo a disposición acuarelas, no es una marca específica ni muy cara, simplemente son acuarelas que funcionan mezclándolas con agua. En algún video ustedes también vieron esta marca de lápices que son los Tegraf, que son lápices acuarelables, que se mezclan con un pincel con agua. Muy similares a las acuarelas, pero con otro tipo de efecto, obviamente. Y, bueno, ¿qué más tengo disponible? Obviamente, si es que quiero trabajar en blanco y negro, podría utilizar tinta china diluida en agua. Es otra alternativa. También la voy a hacer, voy a hacer referencia aquí en una de las columnas para ese material. ¿Y qué es lo que me quedaría? Bueno, buscando entre medio de mis materiales, resulta que yo tengo otro tipo de lápices para colorear. Y es una especie de gama de tonalidades piel, pero es otra marca. Se parecen un poco a los Copics, pero obviamente el pigmento es distinto. Son estos Dual Bridge Pens de Tombow, creo que es la marca. No sé si se ve bien en la cámara. Ya. Tienen una punta tipo pincel, muy similar a la de los Copics. Y lo voy a colocar entonces en la última columna para hacer referencia. Básicamente, en esta grilla tengo descritos todos los materiales que yo, Chuke, dispongo en este momento para entintar y para colorear. Lo que estoy buscando con este ejercicio es ver cuál es la combinación más apropiada para poder trabajar sin arruinar el trabajo. ¿Me entienden? Lo que vamos a hacer entonces es, en la primera fila, trazar tres líneas con el Copic tipo Bruch Pen en todos los recuadros de esa fila. Vamos a hacer entonces tres líneas con este Copic tipo Pincel. Ahora voy a tomar mi Stadler de grosor 0,6 y voy a también trazar tres líneas en toda la extensión de la fila correspondiente. Pueden hacer tres líneas, pueden hacer un círculo, un cuadrado, da lo mismo. Yo creo que es más óptimo hacerlo con líneas paralelas, ya van a ver por qué. Pero ustedes pueden dibujar la figura que estimen conveniente. Voy a tomar ahora mi Stadler Lumo, que es una gama de plumones en base a alcohol. Son una especie de plumones permanentes, tiene un acabado bastante bueno, pero obviamente se absorben mucho más en la hoja y se van expandiendo debido a esta característica de la pigmentación. Es importante también que sepan que la hoja que yo estoy utilizando es una opalina de un gramaje un poco más alto que las hojas o los papeles bond convencionales que ustedes ven o que se utilizan para impresoras. Creo que esos tienen un gramaje del orden de los 170, algo así. Esto debería estar del orden de los 200 y algo. No lo recuerdo, voy a estudiar bien el tema de los gramajes y lo voy a averiguar bien para tener la información más acabada. Es una opalina lisa, de un gramaje bastante alto, así que es bastante gruesa. Bueno, y en la última fila yo coloqué la marca de la tinta acrílica. Así que vamos a hacer entonces lo mismo, algunos trazados. No necesito que sean tan detallados, así que tomo la pluma con la mano simplemente. Y hago mis tres líneas en la última fila. Y como ven entonces tenemos toda nuestra grilla con nuestros elementos para empintar que tenemos a disposición. En el caso de ustedes puede ser distinto, no necesariamente tiene que ser lo mismo o a lo mejor disponen con más materiales o menos materiales que yo. Ya, es cosa de cada uno. Entonces, aquí viene el truco. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestros materiales para colorear y vamos a probar para ver cómo funcionan sobre cada uno de mis materiales para empintar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colorear por encima del empintado original. Lo vamos a hacer con el segundo material. Y como ya ven, en el segundo ocurre un problemita. Vemos que se está mezclando la tinta negra con el Copic. En el tercero pasa algo medianamente similar. Y en el último es asquerosamente notorio. Y por lo tanto ya podemos darnos cuenta de cuál es la combinación más adecuada a la hora de utilizar Copics. ¿Ok? El ideal entonces es que trabajemos con los Copics para empintar. Que justamente son a prueba de Copics. Así que vamos llenando nuestra grilla para saber cuáles son los materiales más adecuados y cuál es la combinación que funciona mejor. Y que no nos va a arruinar la ilustración. ¿Ya? Para que no nos encontremos con esa sorpresa a la hora de estar dibujando o coloreando. ¿Ya? No se preocupen por mi Copic. Las puntas se limpian solas. Y yo trazo o pinto una zona relativamente amplia por un breve lapso de tiempo. Así que la punta no está arruinada del todo. Así que tranquilos. Aparte que yo puedo hacer esos sacrificios. Porque ustedes saben que yo los quiero mucho. A ustedes, mis suscriptores. Así que yo que puedo arruinar un Copic para mostrarles cuál es el material apropiado para utilizarlo. Ok, no me hagan caso. Vamos a la segunda columna donde vamos a probar acuarelas. Y vamos a ver cómo funcionan entonces estos mismos materiales para empintar. Y veremos entonces también la combinación más adecuada. Esto obviamente va a depender de lo que ustedes quieran utilizar. Probablemente les acomode a utilizar más acuarelas. O probablemente son millonarios y tienen muchos Copics. Y les gustaría utilizar solamente Copics. O a lo mejor no les gustaría utilizar nada. Y este ejercicio no les sirve para un carajo. Cosa de ustedes. Es simplemente una buena forma y una buena alternativa de conocer o intimar un poco más con los materiales que tengo a disposición. No se guíen exclusivamente por lo que van a ver en este video tampoco. Probablemente sus materiales funcionen de manera distinta a como lo vayan a ver acá. Así que siempre es apropiado que ustedes hagan el ejercicio. Para que vean cómo funciona. También va a depender del tiempo de secado de los materiales para empintar. Como se dan cuenta aquí las acuarelas funcionan bastante bien para prácticamente todos los elementos para empintar en negro. ¿De qué va a depender entonces que ustedes utilicen acuarelas? Principalmente de qué tan grueso es el papel. Ahí es donde van a ver las mayores diferencias o complicaciones. Si es que es muy delgado el papel. Pero quizás eso lo dejemos para otro video. Muy bien. Vamos a probar entonces los Tegraff. Lápices acuarelables. Vamos a tomar un amarillo. Un amarillo para que se note bien el efecto que quiero lograr. Y ver si efectivamente se altera con algunos de estos materiales para empintar. Una vez que dibujé encima. Vamos a tomar un pincel remojado en agua. Y vamos a mezclar para ver si es que queda alguna embarrada con algún tiraliñas. Chicos, básicamente este es el video que yo les quería presentar. Estamos recién iniciando en este tema de dibujar manga. Así que puede que algunos de estos tutoriales, como este es el caso, sean un poco aburridos. Sean un poco fomes. No van a ver una ilustración maravillosa dentro de la imagen que yo estoy proyectando. Pero es indispensable para que tengamos claro cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. Y también para que ustedes conozcan mejor los elementos o los materiales que tienen a disposición. ¿Ok? Así que espero que les sirva, les ayude. A mí también me ha ayudado mucho hacer este ejercicio. Y bueno, si ustedes lo quieren hacer de esta forma, lo pueden hacer así. O bien lo pueden hacer de otra manera. Quizás no con una grilla. O pueden colocar los elementos no verticales, sino que horizontales. Etcétera. ¿Ya? Bien, me voy a saltar el tema de la tinta china. No voy a hacerlo por un tema de tiempo. Bueno, a ustedes en casa les pido entonces que lo prueben y que me dejen aquí en la caja de comentarios cómo les funcionó. A ver si hay alguna combinación apropiada. Sí voy a probar entonces estos Tombow. Y ya nos damos cuenta que, al contrario de los Copic, no funciona con los entintadores Copic. Queda pésimo, queda horrible. Y nos damos cuenta que funciona mejor, por ejemplo, con los Starler Lumo. Y curiosamente funciona bastante bien con la tinta china. Es casi el caso contrario, completamente contrario de los Copics. Bastante interesante lo que pasa con ese tipo de materiales. Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Y me despido, no sin antes, dar un agradecimiento muy grande al usuario Mizuki Yamamuchi. Al usuario JonathanT1JMA. Al usuario Wade Wilson, que lo estoy mostrando acá también. Y a los queridos y amables señores Marcos González y Javier Montes. A todos ustedes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y ayudar a las personas que se vienen incorporando a esta gran y maravillosa comunidad. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal, donde encontrarás los mejores tutoriales de dibujo en español. Recuerda también que puedes encontrarme en Facebook. Dale me gusta a mi fanpage y estarás al tanto de todas las noticias y videos que suba, además de entretenidas tiras cómicas. Y si quieres hacerme alguna pregunta o mandarme algún saludo, sígueme en Twitter, lo reviso y actualizo constantemente. Además, puedes encontrar gran parte de mis trabajos en altísima calidad de resolución en mi cuenta de Debian Art. Nos vemos en el siguiente video. ¡Paz!